Por el número IP Se ve Pero se ha pixelado y no se escucha No se escucha Bueno, de mierda nos quedamos Vale Que hijo de remin puta boludo Vaya con otro Vamos a buscar a este tipo Dale, guarda Vamos, vamos a Oti Oti Skinner Vale, está por allá Vamos a comer el caballo Vamos a comer el caballo Vaya, llena fruta ahí Es naranja Más piedras Uy, ¿qué pasó? ¿Es quilombo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un poco rojo No sé qué fue eso, eh El capito viene el capito Todavía manso Estoy llorando Estoy llorando, estoy triste, ¿por qué? Ya estoy a la puteada Hoy fue un día de mierda Probé el cable nuevo, anda bien Pero cuando grabo de la máquina hacia la otra Ahora Para que no me consuma recursos, la imagen se corta Ya probé todo Y después, ¿qué pasó? Durante el día, una hora antes de empezar se me reiniciaba el celular a cada rato Una mierda Estoy literalmente llorando, pero ¿por qué? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Te echaron de laburo? ¿Te echaron de laburo? ¿Es eso o no? Uh, se pusieron la gorra, boludo Se pusieron la gorra, se pusieron la gorra ¿Te robaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? Perdiste la billetera Te robaron el auto, la bicicleta Eh... Dale, vamos, vamos, vamos Me salgo We're good, aren't we? Hey... Shhh... How about this? Thank you, a good horse Vale, acá hay un malhechor ¿Qué tenemos? Ah, cierto Vale, tenemos 30 de esta Y me llevo esta por las dudas La que la tuve que comprar de vuelta La que la tuve que comprar de vuelta En el dos... Uy... Sí, el caballo que tenía desde el principio del juego Lo tenía y le tiraron 3 o 4 flechazos Y mientras andaba Se estaba muriendo Y encima ponen una canción de fondo Uy, no, no me la pagés No... ¿Pasa eso de verdad? Es... Es... Es muy... Es muy Hollywood eso ya Porque en la vida real No hay música A menos que vayas con el celular Escuchando Spotify Eso hasta... Pero es muy Hollywood eso Te metieron a cosas Te metieron... Te metieron cine Porque en la vida real no pasa Y más si se está muriendo tu caballo No vas a... Vas a apagar la música No vas a poner... Para, para, para... Se están muriendo Vas a poner Spotify Música triste Que se mueve el caballo Eso es muy película En la vida real es... Es... Es coso La cruz de realidad y el silencio Igual... Lo hacen para como... Para que te llegue también, ¿no? Le ponen la musiquita y todo Jajaja A ver... Algunos pusieron la canción Bueno, pero la vida real no es así Es amarguísimo Es amarguísimo Más cuando le tienes que pegar un tiro Es amarguísimo Estos desgraciados No, no. Esto es caníbal Boludo Mucha tutía No, no son caníbales, boludo Hijos de puta La puta que te parió La puta que te parió Oh, me vio el hijo de puta Cierra el oro De la concha tu tía Dale, John Ahí está arriba, ¿no? No lo veo Va, ese es un perro, no quiero matar al perro La concha tu tía No había dos acá Bonchudo Y lo peor es que cuando Te ponen esa canción Bueno, uno ya como que es Claro, te entran por ahí Te entran por ahí y para que llores Pero, coso Es como una película Y vos terminás con los mocos tendidos llorando A veces pasa A un amigo le robaron el celo Y cuando le pasaron a buscar Y justo estaba hablando de la policía Y el pendrive En aleatorio Y en estéreo Sonó Que eso es igual Bueno, eso pasó casualidad Eso fue casualidad Esa es casualidad Es un barro que no tiene auriculares Hay que poner auricular eso Ese barrio Que suena mucho ¿Vos te quedás acá? Porque yo voy a robar Voy a robar Los compis Los peores hijos de puta son, boludo Relinchín te cuida No quiero que No, joder Espera Vale, acá hay uno Verá, verá, verá Hijo de puta, boludo Mataron a todos No podés entrar, hijo de puta, boludo Dice No, pero estoy triste Porque sé que se murió mi caballo O sea Claro, a mí me pasó con mi yegua ¿Viste la yegua que yo tenía? También, sí Me puso muy mal Muy mal esto El protagonista, no Se acabó muriendo Porque tenía tuberculosis Ya era sabido Ya Que se iba a acabar muriendo Ya te lo esperabas Pero cuando Esa parte Cuando vas cabalando para arriba Con tu amigo Y te emboscas Te hacen una emboscada Y te pegan un tiro Al caballo Esa parte, sí Te llegó Te llega Te llega Después chabón se murió Se murió, viste Que Mirando la puesta ¿Cómo se llama? El El amanecer Pero eso no No La yegua, sí Fue muy triste Da, da, da Ahí Lo veo Hijo de puta Hacía falta que le pongan El bala en la cabeza Mira Este era un coso Boludo Eran caníbales Se va a quemar esto Ahí, eh Hay una pata Ahí ¿Qué le cerraron la boca? A ver, pará Que turbio esto Boludo, mira Mirá Cerraron la boca Muy turbio esto Boludo Allá Otro, mirá Mirá Codrón Cabeza El gancho El gancho Vaya, que Ah, almacéname acá Mirá que bien Es returbio Boludo Pero se va a pudrir acá Boludo Si lo dejan aire libre Me pusieron como unas chapas Una choza Esto parece que corra de spores Ahí está Eso La escala acá Ay, quemaron acá Qué hijos de puta Que son No puedo sentar Ni hijo de puta Boludo No sé No, qué hijos de puta Que son Mataron a todos Mataron a todos Boludo Vamos a ir Vamos a ir ¿Ven a rescatarlo a este pibe o no? Este cuerpo tienes una emboscada, boludo. Bueno. ¡Es cazada! ¡Cazada! ¡Es cazada! ¿Estás tratando de hablarme hasta la muerte? Buenas tardes. Señor de Dios, me salga de esto. ¿Estás listo? Ah, quizás no, mejor no. Uh, no. Sonó a hortibar esto, boludo. Sonó a hortibar esto. Uy, la concha a tu tía. Vale, te voy a entregar a la policía porque sos caníbal. ¿Estás bien? A ver... ¿Para qué voy a dejar a este hijo de puta en la cárcel? La pobre de matado, ¿no? No se puede escapar. ¡Mierda! ¡Shh! Ven para acá. Lo podré tirar al río, ¿no? Al gozo. ¿Lo pasaste? Ah, bueno, después lo veo. Listo, ya lo pasé. No sé qué idea. ¿Para qué? Ya te respondió Baku. ¿Para qué crees mi respuesta? ¿Para que me compare? No, no, no. Gracias. No, no. Hay una plantita. Me voy a spolear porque quería jugar ese juego. Está re caro, bro. Esa es la difícil. ¿Le puedo tirar? Pará. Ah, no, pero el otro sábado hortibar no. Está el pobre, boludo. Quería prender los fuegos. Ahí, dame dólares. Listo. ¡Uno menos! Hay una sensación en la insuación de bautas en Blackwater. Aparentemente tenemos el budget para construir una ciudad, pero no para proteger una. No, si eres igual que de pared en la insuación. Dale, vamos para allá. La puta madre es mi contra de la pared. Hay. 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 Pero hay más para explorar allá, o las misiones me van a llevar para allá. Me quiero imaginar que sí porque hay muchas cosas para allá. A ver. Podríamos explorar, ¿no? No, yo pienso que la misión esta te va a llevar para más para allá. La hagamos para allá. Voy a ir a mi rancho. Voy a ir a mi rancho. Déjame pasar, déjame pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mansito, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, patilla? El gatillo. Hijo de puta. Uh, me la repuso. Uh, me la repuso. ¡Toma, estúpida de mierda! Eso fue en ti. ¡Mierda! ¿Qué lo parió, boludo? ¡No! Dame mi sombrero. ¡Dame! Se ven de nosotros. Ese mazo ya lo terminas el juego. ¿Dos de tres misiones? ¿Sí? No puede ser, pero mira, hay muchas cosas para explorar. No puede ser que se termine. Mira, acá hay un pedazo grande para explorar. No puede ser que se termine. Acá también hay un pedazo acá. No puede ser que se termine. Si no voy, me voy yo solo por acá a explorar. Y ya se termina. No aparece más nada por acá, no. Vale, acá no parece nada. No, vamos a la misión. Qué cosa, boludo. Pero la concha a tu hermana se va a pasar. Uy, la puta que te parió. Qué chabón, boludo. No me dejaba pasar, boludo. Ya está ahí testigo, mirá. Alteración del orden. Me dejaba de chupar en la concha a tu tía. Se busca, dice. Y nada más de buchón, toda esta gente. Ah, pero después cuando termines con todos los juegos podés seguir. Pero, ¿hay misiones o no? El juego termina en personas mortales. Cuando termines el juego podés seguir jugando. Pero, ¿hay más gente o no? ¿Más personas o no? Por eso me preocupa a mí. No me quiero dejar unas misiones secundarias. Viste, cuando termina la historia principal desaparecen. Si no... Por ejemplo, la viuda. Viste, la viuda que si vos no le enseñás a... A cazar, a sobrevivir. Cuando vos vas está muerta, ¿no? Sí. Está al lado del marido. Y más. Ah, bueno, ok, ok. Está cagando. ¿Quién es una buena chica? Sí, Missy. Bien hecho, señora. Buena chica. La viuda tiene que darle... No, 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 nada. Nada, le enseñamos a cosa... ¿A Missy? Ah, pero ¿estará o no? Si voy con... ¿Con John? Hace un montón que no voy por allá. Uh, pero está el aroma del orto, boludo. Está el aroma del orto, si vas. Podríamos ir, ¿no? Ah, no, acá está. No, sí está el aroma del orto, boludo. ¿Estará la señora o no? Después de esta misión voy a ir por allá, a ver qué onda. Voy a tomar el tren. No voy a ir. Con la yegua, boludo. Vale. He hecho bien. ¿Quién es un buen héroe? ¿Y Manso quiere ver si ya murió? No, no, quiero ver si murió la viuda. La viuda si murió. ¿Estará viva la viuda o no? A ver. Ojo que mi casa, la armé yo, ¿eh? No, no, vení para acá. No hagas caso a la mina esta, está loca. Vení para acá, vení para acá. Vos te merecés todo lo mejor. No me digas que hay que saltar, no hay que saltar. La concha de tu tía. ¿Cómo cerrarse el orto? No creo que voy a bauty hunting de nuevo. Yo con Arthur la iba a visitar cada segundo, así a mí no me... eso me murió. ¡Ah, no! ¡Claro, no! ¡Claro! Que se muere cuando gozo, cuando... ¿no se llama? Cuando dejás de hacer las misiones de ella. Ahí la palma. ¿Qué tal si mañana haremos algo? Uh... ok, pa. Vete a brillar y rápido, entonces. ¿Cómo estás, hijo? Uh... bien, señor. ¿Qué estás haciendo? Llegar... y, uh, jugando con el perro. ¿Quieres ir a pescar o algo? No particularmente. No me gusta pescar. Me gusta comer, ¿verdad? Tengo que encontrar comida. Y me uní a un grupo, Ramdon, y resultó que era un grupo de gringos, de gringas, que me agarró a conversar. ¿Mira? ¿Está bien? Sí, señor. ¿Por qué tienes que ser así? Lo siento. No es bien. ¿O pescar otra vez la puta que te parió? No. Pero... Vamos a seguir. ¿Puedo ir a pescar? No. No. Volvete. No, no puedo echarle al perro, para. No puedo sacar las armas tampoco. No puedo. No puedo. ¿Puedo ir a pescar o a caminar? No puedo. No puedo. ¿De quién puede ser? ¿De quién puede ser? Yo hubiera buscado otra, man. ¿Qué hace Darwin? Yo hubiera buscado otro. ¿Qué hace Darwin? ¿Todo bien Darwin? Bienvenido Darwin, bienvenido. ¿Qué tal, manzo? Acá andamos. El más felices de comer. Salta. Es un montón de maldito en este mundo, pero seguro que hay mucha belleza. Acá andamos, acá... Hoy fue un día medio complicado, las puteadas, pero bueno. Tengo que volver a insistir de vuelta, a ver si puedo... Quiero grabar. Pero se me corta la... ¿Maya? En la otra máquina cuando grabo se me corta la imagen. No sé por qué. Es un hijo de mi puta. Es un hijo de mi puta. Es una buena idea. Y luego... become a lawyer y... help a la gente. Eso... No es un lawyer, eso es... ¿Estás raro conmigo? No. Nunca. Es... Lo que sea que lo hagas, lo hagas mejor que tú y yo. Tengo... Traje el arma, sí. Pero no me deja sacar el arma. En Navidad, el sotano nos tiró huesito de asado... No, de pollo. Huesito de pollo. A ver... No, de pollo. No, de pollo. No. 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 Es grande el sotano, porque tiene... tipo dos containers el pusino. Tiene un revestimiento de madera y tiene... para que no te escuchen cuando gritas. Así que grita todo lo que quieras, nadie te va a escuchar. Vamos a pescar. ¿Cómo voy a pescar? No, de pollo. No, de pollo. No, de pollo. Tengo una pesca. Tengo una pesca. Tengo una pesca. Ahora, quedate calma. Empeñate a la pesca. No demasiado rápido. Quiero meter la pesca. Es... Es fuerte. Bien. Ahora, quedate a la pesca. Estén calma. ¿Qué pasa? Ahora, quedate. No, quedate. Bien, quedate. Bien, quedate. Es muy divertido. No, no. No, no, no. Gracias, padre. Dije que este es un buen lugar de pesca. Lo hiciste. Hey. Mi viaje con Arthur. Lo recuerdo ahora. Lo recuerdo. Lo recuerdo. Lo recuerdo. Y... Unos hombres aparecieron. Estaban como ellos de la ciudad. No nadie como ese va a aparecer aquí. Gracias, padre. Encontrarse. ¿Dónde está el Rufus? No sé. Compáse. Es un taviz. ¿Dónde está él? No sé. No lo veo. ¡Vamos a cagar los rumos! Pobrecita el perro. Pobrecita el perro, ¿no? Parece que ya... Es que es un embole pescar. Es un embole pescar, boludo. El perrito este no para de hablar, boludo, el perrito este. No para nada de hablar, boludo. Uy, la concha de la hora. Punto como abandona ese manso. Gracias por el... Gracias por los vistazos, Darwin. Muchas, muchas, muchas gracias. Es que habla un montón, boludo, el pibe este. Ay, no encontré muerto. Ay, no, no te puedo creer. Se muere, se muere, se muere, se muere. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, pa? No sé. Vale. No hay corte de la pierna. Pará, que estoy sucionando primero. No, no se puede. Vamos a tener que sacrificarlo. Está sufriendo. ¿Qué pasa? El perrito se puso a la mano. Vamos a verlo. Y el chico. Grabé su ropa. ¿Era va a estar bien? Jack, el perrito está bien. No deberíamos haber ido a pescar. A veces... A veces... ...as veces... ...no sabes cómo se va a salir. Pero... El perrito va a estar bien. El perrito va a estar bien. No importa, hijo. La está agonizando. Bueno, no puedo cambiar el nombre a la yegua. Pum, agarró la silla de la madera y se la prendió en la cabeza. No, pobre. Pobrecito. ¿Por qué voy a acariciar a mi yegua? Espera. A la yegua le falta cariño. Espera. Pero no hay que darle de comer. Eh... ¿Dónde está para comer? Alimentar R. Vale, paramos a cepillar. Eso es mejor, chica. Cuesta. No. A acariciar. Comete otro cosa. Me sale de un agoria algo, eh. Para de azúcar... ¡Listo! ¡Vamos, chica! ¡Una vez más! ¿Qué es eso? Me hacía el diseño. Ahora se lo puede enviar de un beat. Vale, vale, vale. Es una carita de un gordito, ¿no? Que está como que durmiendo para arriba. No, está con la cabeza para arriba. Muchas gracias por el beatazo, Darwin, ¿sí? Muchas, muchas, muchas gracias. ¡Te caguerdas! Cada nación nos da más luz en el satán. Uh, están peleando. Le faltan más luz acá. Esa es la mansión. Me he hecho que la escoba. 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 Abagale Robertson. Abagale Marston, señora Marston, ¿tú? ¿Tú, señora Marston? ¿Por qué le dejaste? Había sido bastante útil. Vale, fue muy útil. En algo más útil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mujer, amigo. A ver si se sabe. Muchas gracias por el beatazo, Darwin. Mucha, mucha, mucha. ¿De Toc. Horechón? ¿No hay problema? No hay problema. Bueno, nos están dando muebles. O sea, pues defendimos el rancho de la pasada. Muchas gracias, muchas gracias Darwil. Muchísimas gracias. Está vacío eso, boludo. Bueno, ahí van los 100 mil. Muchísimas gracias Darwil, ¿sí? Muchísimas gracias. Es tan agradable. Claro, pero todavía hay algunas más cosas que tenemos que tener. ¿Cómo vamos a irnos a la ciudad? Hace mucho tiempo que hemos gastado el tiempo juntos. No, pero hablas mucho vos. Vamos a comprar el wagon. Una de las cosas mejor, dice. Y a mi hija me nervís a eso. Yo creo que no hemos hecho nada juntos como esto, desde... Desde siempre. ¿Voy armado, no? Sí. Tengo, 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 tengo. Me da mal. No me dejas subir, boludo. Ah, serás el Maccapita ahí. Maccapita está en la última misión de todas para que sepas. Uh, bueno, está, está, está. No, pasa, no pasa, no pasa. Viste a hablar en todo el viaje, boludo, no. Ah, no, no puedo, no puedo. Ya tocó en ventajos. Bueno, voy a echar el baño. Lo has dejado. Muchas gracias a Darwin, ¿sí? Gracias por pasar y gracias por los vistazos, ¿sí? Que te diviertas. Que es un modo fantasma. Muchas gracias a Darwin, ¿sí? No me dejé a suel. ¿No la ve? Eh, listo. Muchos gente decente tienen. ¿Estamos decente ahora? Supongo. Bueno, decente o no, todavía tengo algunos meros para correr. Es divertido. ¿Qué querías hacer? Quizás... ...te vende, te vende. Te vende, te vende. Te vende con el carro este, vende. Con la carreta. Y los canastos de mimbre para vender. La fruta y verdura. Quiero una foto de nosotros. Yo y tú. ¿De acuerdo? Ok, entonces. Claro. ¿Hay algo más que quieres? No lo sé. Vamos a ir alrededor y... ...vamos a ver dónde nos lleva. Tengo que volver a la cena. Mi padre, Jack y Charles van a funcionar bien sin ti. No. Mirar después de ellos puede ser bien para ellos. Siempre. Sí. De lo que habrán sido bien para ellos también. Y siquiera de los suyos. No tienes que tener miedo por todos. Dejame algo. Dejame. 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 Tal vez. Dejame. ¿Vo ya? Dejame. ¿Vamos a acelerar en algún momento de pronto? ¿Cómo queda marcada la huella de los carros y los caballos? ¿Por qué vamos a ir tan lentamente? Solo nos ponemos aquí. Déjame ayudarte. No se puede bajar sola, boludo. Manso, vas a terminar el juego y después, ¿qué vas a hacer? Voy a ir para allá para recorrer las cosas. Quiero ver a la viuda, si está viva todavía. Y quiero ir a un lugar de allá, del mapa que está oculto, a ver si hay alguna misión secundaria. ¡Oh! Bueno. Vamos a tomar esa foto. Eso significa mucho a ti. Lo hace. Hoy lo hace. Vamos a hacer un retrato. Yo soy un poco divertido. Un poco divertido. Un poco divertido. ¿Tienes que te decepciona? No. No. Me gusta esta versión de ti. Es solo... Es solo no eres tú. Bueno, tal vez lo he cambiado. Finalmente. No sé. No sé. Probablemente no. Hola, señora. Señor. Hola, señor. ¿Qué puedo ayudarte? Nosotros... Nosotros queríamos tomar nuestra foto. Oh, una foto. Sí, sí, eso. Puedo ayudarte con eso. Sí. Entonces... ¿Qué hacemos? Un cartel de Niágara. ¡Es una fotografía, ¿no? ¡Es una fotografía pública! Un cartel de Niágara. Una gigantografía, ¿no? Esa está buena, ¿eh? Esa me gustó Esa es de noche Es que era el cosa, el volcán Has visto todas ellas ¿Algo que te guste? Está bonito, ¿eh? Confirme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa está buena, ¿eh? Oh, me gusta Mmm, ya no está buena, ¿no? Excelente No sé si está buena A ver Me da en la vida un regalo de cuenta prena O sea, de nada Lástima las piernas del chabón Están estiradas las piernas Muy bien No Parece que para, bueno, de empezar, ¿no? Esa está buena, ahí está No Creo que has cubierto todas las permutaciones ¿Hay una pose que te gustó? ¿Cómo es esto? Perfecto Perfecto Ahora Dime un momento Voy a desarrollar esto para ti Espera aquí ¿Cómo se llama? A la caja registradora Came out Beautiful Sure Yeah Oh, look at that face on you Be quiet What do I owe you? Five dollars There you go Thank you I'll see you again Oh, yes He'll probably come in for a pose He seemed to enjoy himself Bye now What should we do now? There is one thing I hadn't done A ver Never been to see one of them move and picture shows Never? No Well, come on Let's go do that You sure? Of course It's a marvel of the age I love marvels Okay, good Let's go Thank you It's... It's okay It's okay doing normal things I don't know I live in the other side I live in the other side He's out there Come in Thank you Thank you What's playing? Something called Sketching for sweetheart I think Oh ¡Hola! ¡Hola! Se metió el job. Unos cincuenta Es increíble, es como si están realmente ahí Estoy tratando de mirar esto John Morstan Me puede abrazar ¿Qué estás haciendo con ese brazo? No, 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 no No, 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 no Nunca salimos. La barra va a ser bien. La barra. Me encanta escuchar eso. Vamos a ir hacia el lago por un minuto. El lago? Claro. ¿Por qué? ¿Vas a finalizarse a ti mismo? En una manera de hablar, supongo que soy. Me alegro que así. Estás actuando muy extraño. No, no. ¡Vamos! Estás un hombre malo, John Marston. ¿Qué es Jim Milton? Oh, él es aún más peor. Déjame ayudarte a ti. Como dije, muy extraño. Me gusta volar. Desde cuando? No puedes nadar. No planeo de captar. Me pregunto a quién es el bote. No importa. No tendremos la vuelta. Espero que no creemos que... No creemos nada. No creemos... No creemos... No creemos nada. Espero que no tengamos las líneas o nada. Ella es del agua, ¿vale? Relájate. Mira por aquí. Lo que puedo ver es un hombre raro. Pensaba que era John Marston, pero... Ahora suspecto que... No sé. Me va a decir eso. Me va a romper las bolas. No miras a mí. Miras al cielo. El agua. Ok. Estoy mirando. Aquí está bien. ¿No es bonito? Ah, después... Matrimonio. Está todo sucio. Está todo sucio. Take it. ¿Quién se lo había robado? ¿Es serio? Me haría... muy feliz... si tú... Hemos vivido muchas vidas. Vamos a vivir esto desde ahora. Tú y yo. Jack. Una familia. Por la ley. John... Nunca... No sabía qué importaba. No. Pero ahora lo hace. Si crees que esto es malo... Me... 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 He... O... Está arriba de una lomita. O, el parro se... se recuperó. Nunca se tapa. Te... Hehehe, nunca se trata. ¡Suscríbete! 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 ¡La puta madre! Ahí está. Ahí está. Podría hacer algo allá, ¿no? Me parecen los puntitos negros. A ver, pará. Es un desastre, boludo. Coger. Vale, levanta la mierda. Vale. Vale. Una más. Otra. No, no, no. Listo. Buenísimo. Ahora vamos a ordeñar la vaca. Vamos a ordeñar. ¿Cómo era esto? Está acá, está acá, está acá. Está acá. Listo. Hay que llevarla adentro y hacerla hervir. Vale, vuelve más tarde. que. No, no, no. No es cierto. No es cierto. Nada. La bomba. ¿Va, lleva agua por el...? Ah, ok. La concha. Ah, porque tiene insectos. Está lleno esto, boludo. Ay, no me deja. Pero está vacío, ya puedo... No, no me deja, no me deja. Vale, vamos por otro. Hay tomate allá, boludo. Son borrones. No, es tomate, 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 tomate. Vale. Creo que adentro, a ver. No. Ah, no, allá, allá, allá. Vale. No tiene un farolito. Me gusta ver esta, boludo. Hay que cambiarla. Vale. Para la última. Bueno, ¡Dale, la última! Puedes correr, ¿no? No tenéis agua allá. Está vacía. Vale, la última. Ojo, ¿qué le pasa? La última. Listo. Vámonos. Otra vez para... Vamos a ordeñar de vuelta. Pará que voy a ordeñar de vuelta. Ah, no. Ah, sí, mirá. Otra vez. Listo. Hay que servir esa, ¿eh? Ah, mirá, ya puedo llevar la jarra de leche al carro. ¿Cómo la llevo? No puedo llevar la jarra de leche al carro. Pero, ¿cuál? La concha, tu tía. No puedo llevarla. Recién me marcó. Ah, acá. Ah, automático. Vale, coger. Ah, el carro. Ah, ¿qué? Para vender. ¿O no? ¿Qué mierda es? ¿Por qué al carro? Vale, gané un. Más uno. Vídeo. Vídeo. Uy, la concha de tu tía. ¿Y queda lejos esto? A ver. Ah, la puta madre que lo parió. No, es por otro lado. Uy, qué arma del orto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Vale, creo que es por acá afuera, me parece. La concha. La concha. Era adentro. Vale, otra vez ordeñar la vaca. Vídeo. Ahí está. Ah, me parece. Ay, boludo ¿Qué pasa con una carretita? No, ¿no? Así llevamos más cosas Nos quedamos cerca En vez de estar ahí, venir, venir Podemos ir con una carretita Llevar estas cuatro o eso y llevarla para allá Y ahí distribuirla En vez de ir una por una Y una por una, y una por una Y una por una, una por una Ahora voy a ir a la que está más lejos Caballo ¡Gracias! 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 La cancha la tía, boludo Ojo, tengo que ir adentro de vuelta No sé Ah, mirá Me está niña afuera No había visto eso Ay, ay, ay A ver Vamos otra por allá La conchada de afuera era Me cago Listo Vamos a reñar la vaca No la puedo tocar Vamos a reñar Listo No, no voy a hacer esto, boludo No, hay que hacer un montón de cosas, no Bueno, ya fue Ya chupe, no va a ser Recoger Adela, ¿qué es Adela? ¿Qué pasó? La concha, la mayor toqueda, boludo Para la última, la última Hacé la misión Ahora lo hago, pará Pará que estoy trabajando en el rancho Porque si no, lo hago yo No lo hace nadie No va a venir un coso Un random ahí Un NPC Random a ayudarme Nadie me ayuda acá No es como el Legion Pire Viste que el Legion Pire Le podés agarrar Hace esto O hace lo otro Y listo Ahora se dice Ahora Decime que de este lado Decime que de este lado Decime que de este Acá van todas las gallinas, ¿no? ¿No? Se escucha una gallina ¿Acá? Me darán huevo de oro Como un Resident Evil ¿Viste cuando le apuntás? Sos el hombre de la cara De mi marido De esta cara De la cara De la cara Sí Ha habido tantas mujeres, boludo ¿Por qué se buscó esta? Ah, no Porque Le coso Tiene el pibito Tiene el pibito Tiene el pibito Por eso no Se hace responsable De hecho Se hace responsable Sí, sí Otro se hubiera mandado A mudar ya Como que lo veo frágil, boludo De madera Puede venir un viento fuerte Y me puede tirar Toda la Toda la casa ¿No era mejor Una De material Toda de piedra, sí Y queda lindo Vistoso Tipo castillito Que viste Con la base cuadradita Arriba Y la parte ¿Cómo se llama? De arriba Como si fuera La terraza Y la parte cuadradita Ahí Te sirve como tipo Atalaya Si alguien viene de noche A robarte Le das Al hijo de puta Escucho gallina Pero no veo Las gallinas A ver Que está por acá O ya se la comieron A ver si está en la gallina Quiero ver las gallinas A ver La concha Las vacas Otra vez Ni un minuto Me dejan Boludo Para Aguanta 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 Vamos a ordeñar de vuelta Acordate Hay que hacer hervir La leche esta Ya te vas a recagar Ahora sí Ahora sí Ahora Listo Vamos Vámonos Listo ¿Qué me marca acá? Otra vez Ya ¿Qué pasó acá? Me marca acá Ah Pará 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 Le comí a la gallina Acá está la gallina Je ¿Por dónde entro? Por acá Toma 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 Ah Ni se mueven Boludo No 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 Pará Llévate el tarro Porque te van a comer todo Uy Se escapó uno Hijo de puta Vení por acá Métete para adentro Métete para adentro Métete para adentro Métete para adentro Anda para allá Anda para allá No, no, no La concha de tu tía Métete para adentro Métete para adentro La concha de tu hermana Como se escapó el gallo Ahí está Ahí está Escapán todo Cierra la puerta Para Ahí está Listo Bueno, se escaparon dos Ya fue Me la chupé Por ahí más cosas acá ¿Esto qué es? Al carro ¿Por qué? ¿Por qué todo al carro? A ver ¿Qué podemos comerciar? Ojo Ya subí Dos cosas de leche Y ahora Estas cosas Estoy subiendo Estas cajas No sé qué será John Compras acá Rota comida Para gallinas Cargar Listo Me escaparon dos gallinas El perro vivió El perro vivió No la veo Desde navidad No sé qué le habrá pasado A Black Porque no la veo activa En ningún lado No sé qué le habrá pasado Espero que esté bien Black Yo me quedo Y ya Ya termina Ya gris Listo, ya está Uy, para, para, para La concha de tu tía De vuelta, para Dale, la última Hay que ordeñar La vaca Y cambia de color sola Debojo, eh Tendrá cacao en polvo En la casa O podíamos hervir la leche Y Vale, voy a mañar eso Y tomar una chocolatada Ahora sí Vamos para allá Listo Ya terminó La concha ¿Qué pasó allá? ¿Más todavía? Pero qué mierda Ah, este es fácil Este lo hace rápido El chaval Como Artur Que hacía en el En el campamento Vale Vale, ya en 13 Llegan dos Otra vez No, no, no No, no, no No, no ¿Por qué he terminado acá? Espera La última Listo Vámonos Algo como algo Pero él no me sube nada Boludo Este A ver este Va a ser recuperado Vámonos Creo que está Creo que ese Es el aguro A lo Que hice Amo de a dos Y le rompe el culo ¿Qué pasó? Oh, mirá La encontró Una formación Pero si está libre Va a ser mal A la persona Todo esto Todo esto Todo esto no existiría Si no fuera para Arthur Sadie Y todos los chicos Que se caen Si no lo dejara ir Este lugar no es más real Que De uno de los dragones Te pregunto De aquí De aquí De aquí De aquí Esto es Esto es Por favor Por favor Tente No tengo otra opción De aquí Tente un cuidado En el lugar De aquí Por favor Lloré sin lágrimas Lloré sin lágrimas Lloré sin lágrimas Esta mujer Ah, no, porque está Clima seco Clima seco Clima seco Clima seco No tengo para comer No Me fue un pucho No puedo subir de vida Boluda No puedo subir de vida Boluda ¿Quién es Quén es Quén es ¿Quién es Clima seco 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 big one or the little one? the one with the rat face. My memory is that both have rat faces. The little bastard with the rat face then. Him? Yeah, he'll talk. You're damn right he will. We owe this to Arthur. You think Arthur cared about revenge? I'm not so sure, especially not at the end. He cared about stopping Micah and that's what we use it here. I don't know if you've seen it. I'm happy now, when I'm not killing old friends. Well, nowadays I'm almost always killing old friends. Old friends and new. I'm going to have dynamite, I'm going to have dynamite. You're interested in balancing the mission? My last assistant was put out to pass. No, that work ain't for me. I think I might get out of here. Go north. Canada. Find a woman. Start a family, if I can. I see all that life. Well, I'd like to try it. Good job, John. You've given him the family book. I thought we would have inspired him into a life of celibacy and isolation. Hmm. You know, I've been thinking I might get out of here too. Down South America maybe? It's wild, but that's what it means, I guess. I'm going to have to take care of a gold mine, or take care of the hands of the revolutionaries. I don't know. Something. I think there's something else at least. All sounds good. Yeah, it all sounds real fine, but we've got some business to take care of first. Okay, Strawberry. This is it. We leave our horses by the bridge, then we find it. Viste que sale el 3D GTA 6, y cuando salga el GTA 3, se le va a poner... se le va a romper el culo ese, sí. Pero va a consumir muchos recursos, eso va... If we meet in the middle, we would have covered most of the town. If he's here, we'll get him. Okay, let's go. No! 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 Don't run away! Let's go! Let's go! ¿Dónde está? I don´t know i ain´t seen you we sell out, you know what i'm bored of this let's hang the bastard what good idea what good idea AH, no, no, no puedo ir. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No. No. De donde estejito. Devía irmo. viste. No, no, no. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, chico! Mejorar, chico. Cocino. ¡Vale. ¡Vale! ¡Vale! ...no, me parece que женщinos me ha quedado aquí. ¡No te voy! ¡Ahhh! Ok. M Balcejo a lacida de noce y a lauela. ¡Dale a él la noticia, John! ¡Vamos a probar esto de nuevo! ¿Dónde está Micah? ¡No, no, no! ¿Dónde está Micah? ¡No te dije! ¡No lo veía! ¡Tú! ¡No es mi culpa! ¡Era trató de matar a mí! ¿Dónde está Micah? ¡Dale! ¡Ora voy a tirar esta caverna! ¡Marla! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Era, re, re! ¡Era en los montagros! Creo que... ¡Era en el monte Hankin! ¡Era toda una gaga ahora! ¡Batman! ¡Faced algo mal con los problemas! ¡Yo intenté evitarlo de matar a esa chica pequeña! ¡Y nos fuimos! ¡No! ¡Había gente acá! ¡No! ¡Había gente acá! Había gente acá No hay nada que ver, váyanse Pará, antes había comprado provisiones, pará Está cerrado, la concha putía ¿Por qué está cerrado? Ah, la ejecución Pará, ahora voy, piba, pará Chismosos, eh Chismosos No sé qué tomar, boludo, porque me está bajando toda la vida Parecieron una fogata, están comiendo Yo en la fogata me hacía una comida y así me faltaba a ganar No puedo hacerlo ahora, ¿no? No, no puedo hacerlo ahora Voy a comer unas plantas, ¿no? Pero este chaval no sabe de plantas, ¿sabes? Ah, tengo 14, boludo, de estas ¡Hijo de puta! ¡Mira, asiste! ¡No! ¡Dame el otro! ¡No, pará! ¡Es el caballo! Es una cagada esta arma No, con mucha tutía Esperá ¿Por qué me sale desarmado automáticamente, boludo? No entiendo, boludo Me la van a quitar, ¿no? Bueno, que me la saqué Listo Listo Llevo esta Listo Y llevo esta Listo Listo Mira que te dije Ay, me mató, boludo, y me la quitó Me la quitó Me la quitó No, mira que me la quitó Como la vez pasada pasó, a ver No te puedo creer, boludo ¡Viejo pende! No, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Me la quitó Esta la tengo Quiero matarlo, boludo Ahí No me deja matarlo Ahí está, ahora Hijo de puta ¡Ay! ¡Pero le di! ¡Le di! ¡Pero le di, boludo! ¡Pero le di, boludo! No, no, no puede ser No, no, no No, le tengo que dar a este hijo de puta Le tengo que dar Este hijo de puta le tengo que dar Le tengo que dar a este hijo de puta Le tengo que dar a este hijo de puta No se puede quedar así No, le tengo que dar a este hijo de puta No se puede quedar así No, le tengo que dar a este hijo de puta No se puede quedar así No, le tengo que dar a este hijo de puta No se puede quedar así No, le tengo que dar a este hijo de puta No se puede quedar así 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 Pero le di, boludo Te puedes matar ahora Tienes que desastecarte Uy, no, esto puede ser No puede ser, boludo No, 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 este no me va a ganar Le voy a tirar dinamita No puede ser, boludo Me vas a quitar mis armas Dale, ahí Dale, pues ha cubierto ¿Qué pasa? No lo veo La puta me mató Esa no tenés que llevar Siempre la escopeta A ver Carga el punto de posición De control No le puedo dar, boludo Tengo que ser rápido Voy a cubrirte A ver Ah, tengo que seguir a la piba Uy, la concha tu tía Pero ¿cómo no le da a ella, boludo? A ver La concha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me mató en el último minuto, boludo No, no puede ser No, no puede ser No puede ser Le di ¿Viste que le di? Pero me mató en el último minuto No puede ser No puede ser Ah, puta madre Pero hay tiempo Me mata, boludo, pero está hecha bota ¿Pero cómo dispara, boludo? Está así, ¡pum! Salió el tiro en el medio, boludo No, no Es un afano este, boludo Es que lo matás y te mata Es automático ¿Qué quieres que haga? ¡Ahora! ¡Muy bien! ¿Qué quieres que haga? No entiendo Ponte detrás ¿Detrás es dónde? ¿De acá? ¿Pero cómo me ven, hijo de puta? ¡Hijo, pende! Me da, es su hijo de puta, me da El chaval me da, boludo Lo maté, pero cuando me maté, automáticamente Te gozo, ¿eh? ¡Toc! A ver, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Hijo de remí, puta! ¡Hijo de remí, puta! ¡Saca cerca, hijo de puta! ¡Ahí me meto yo con la granada! ¡Ahí no me deja! ¡Dale! ¡Ya llega, boludo! ¡Ya llega! Ya llega, eh, para... Tirar ya, ahora Dios mío Esa vez Para, para, lo quiero matar con coso, boludo Con la gran... con la... con las coso Ahí, ahí, ahí Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo Ay, le quiero matar con la... con el coso, boludo ¿Vale está el tirador? Mirá Hay que llegar, boludo Dale, yo antes de llegar Seguí por allá atrás, para ver Ay, se me la llevo Tomá, hijo de puta, tomá Conchudo del orto Ahí está Eso quería, matarlo con el coso Ahí está, ahí está, ahí está Para, ahora voy a ir, para No me apuren, no me apuren Quiero sacar el... Ah, cayó el cabal por acá Mirá, hay que atacar, tomá Chupala, chupala Ah, no tiene nada, boludo No, no tiene nada No tiene nada No tiene munición, nada A ver, para Agarra mi sombrero Ey, estás bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estaré Voy a ir Pero voy a ir Voy a ir ahora, mueve rápido El de harto, sí El de harto, sí El de harto Venga, John No quiero dejarlo Ey, ellos saben que vamos ahora Yo estaré bien Te seguiré Voy con esta El de harto, rápido Ok Venga, John ¡Dios! No corre, ¿por qué? Otra vez la puta que te parió Otra vez la puta que te parió Chupala No los veo Chupala Chupala Oh, me voy a... Oh, me voy a... ¿Dónde? Chupala Una concha, tu tía Chupala Nunca veo Uy, llegó el sombrero Conchuda No, no veo Je, el cafecito Ay, hombre Si, chaval Te digo, el cafecito Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A un... Un... Muchísimas gracias Por el cafecito, sí Y gracias por el LUR Mucha, mucha, mucha gracias de corazón, sí Si Vos sos el mismo El que te... Le das mal, ¿no? Jajaja Serio Finalmente Bueno, perdón, perdón Jajaja Muchas, 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 muchas gracias, sí Muchas, muchas, muchas gracias, sí Me río por... La adrenalina Por eso Se me sube la adrenalina Y por eso me río No me acuerdo Quiero buscar algo acá No puedo cocinar acá y... Y puedo recuperar energía? No, no, no puedo Vale Vale, yo... Lo... Lo perdí A usted le gusta la... La espalda No hace un montón uno como espalda yo Jeje Miñorre Para, para, para Aguanta, piña, aguanta, aguanta Me Miñorre ¡Iguanta! ¡Aquad los manos! ¡Ah! ¡Le dio! ¡Hijo de puta que es! ¡Está hecha mierda, boludo! Amigo, Oscar, tengo una duda sobre una de sus salsas. ¿A usted no le duele el estómago después de echarle 30 tipos de picante? No, porque está acostumbrado al cuerpo. Te acostumbrás, el organismo es absurdo. Te acostumbra. Espero que no. No me dolió. Es un hijo de puta que chavo. El cuchillo, sí. No te preocupes por ti mismo. Voy a estar ahí, en un minuto. No tienes un hábito de aparecer. Pero tengo algo que cuidar de, seguro. Solo tú, ¿no? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Voy a usar esta. ¡Estoy aquí en el 30ºC! ¿A dónde? ¡Tiene un ejército, hijo de puta! ¡Estoy bien con el tiempo! ¡Mica Bell! ¡Estoy aquí por Mica! ¡Hey, cobsucar! ¿Dónde está tu espalda? ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No! 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 ¡Me sacó el cozo! ¡Me sacó el arma! ¿Por qué? ¡Oh, la puta que te parió! ¡Otra vez me hace lo mismo, boludo! ¡Me sacó el arma! ¡Oh, me mato! ¡Cómo odio cuando hace eso el juego, boludo! ¡Me sacó el arma, boludo! ¡Ahora me mato! ¿Ahora qué me mato? Que quiero el arma, boludo. La escopeta me sacó. ¿Por qué me saca la escopeta? ¡Si no hice nada! ¡Mucha cutia! ¡Me sacó el arma, boludo! ¡Estoy confía! ¿Pero por qué me la saca, boludo? ¿Viste que me estaba cagando a Pablo? Bueno, quería sacar la escopeta para pegarlo con la escopeta y reventarle la cabeza. ¡Pero me la saca, boludo! ¿Por qué me la saca? A ver... ¡No me da vuelta, no me da vuelta! Ahí está, ya tengo, 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 tengo. ¡Listo! ¡Listo! ¡No puedo saquear, boludo! ¡Saquear un toque! ¿Me está para acá? ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No! 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 ¡No puedo esperar a pegarla de tu espadilla! ¡Muchudo del Orton, sacaste la escopeta! ahí está, eso quería vale, tomate algo donde estás, a la miseria basta y me carga la barrita la puta que te parió ¿qué pasa aquí? tranquilo, boludo a ver acá ya lo tengo, ya lo tengo confío o dos horas, vamos para allá era una banda, boludo la puta que te parió conchudo es el orto, boludo mira, che, cuantibale, hijo de puta ahí, cométela, manso, tron de mierda yo tengo un cigarro ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo uy, la concha de un día solo es, hijo de puta no, 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 no ya hay dos y las bolas no sé qué estaba diciendo ¿qué pasó? para que estoy tengo mucha adrenalina para que no puedo pensar puedo conseguir quiero cocinar algo acá para recuperar energía pero no voy a cocinar nada todavía para que no voy a cocinar nada No, 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 no. No, 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 no. Mirá el coso. Mirá de maderita. Ah, mío, pobre. Ah, mío, pobre. Bien rústico queda, ¿viste? No me deja agarrar nada. Vamos para allá. ¿Para dónde? ¿Allá? Vale, para allá. ¡Vale a poner Marute, boludo! ¿Qué se hace con la escopeta de lava? ¡Hijo de puta que es! ¡Hijo de puta, me voy a matar este hijo de puta! ¡Chugo del orto! ¡Salí hijo de puta! ¡Vení! 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 ¡Para, espera! ¿Sabe qué me casé? ¡Para, pero me sentí diferente! ¡Para, parece! Bueno, tal vez que todo esto se termine, voy a pagarle a tu llamada. ¿Hm? ¡Y el chico! ¡A lo que sea que digas! ¡Hijo de puta! ¡Tengo más! ¡Los hombres vienen, John! ¡Puedes correr de camino! ¡Puedes correr! ¡Puedes correr de camino! ¡Maldita! ¡Es como en los tiempos! ¡Vale! 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 ¡Y comenta respiración! ¡Me lo peguiste! ¡Es como en los tiempos! ¡Malala! ¡Maldita! 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 ¡No! ¡Tú, no! No, John. Ahora, ¿qué te decía? ¿Qué estás haciendo aquí, Dutch? Lo mismo como tú, supongo. Dutch y yo nos juntamos una vez más. Tenemos dinero, tenemos sueños. ¡Suscríbete, John! ¡Suscríbete! Déjela ir. Ahora no puedo hacer eso, John. Dutch... Dutch, ¡vámonos ahora! Me disparaste a mí, hijo. Me empezaste. Me percibiste. Puedo decir lo mismo que... Seiya, hola amigo. Buenas noches, chat. Bienvenido, Seiya, bienvenido. Me vení un par de veces, ¿eh? En la misión final. ¿Qué tengo que hacer acá? No estoy de acuerdo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, John! ¡Mátala, bro! ¿Cómo se atreve a agarrar una rehen? Sí, ¿viste? Sí, pero a él le responde que no. ¿Él qué? Arthur salvó mi vida. Más de una vez. Arthur ha sido muerto durante mucho tiempo. Esto... es un nuevo siglo. Dutch... Dutch... Me mató por ti. No es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Que les vas a salir de aquella... de aquella manera. Dutch... Me matando... no te lo resolverá nada. ¡Puede tu arma, maestro! ¡Diga algo, Dutch! ¡Diga algo! No tengo... mucho que decir. No más. Me mató. Me mató. Me mató bastante bien. Uy, espera. Número, maestro. Gracias... Tengo... Tengo... ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Estoy malo! Espero que sí. ¡Me ayudame! ¡Ugh! ¡Vamos a buscar a Charles! Aquí hay dinero. Muchos de dinero. En la cabina... Blackwater. Voy a verlo. ¡Claro! Tengo una barra que quiero ir. ¡Ugh! ¡Ugh! Uy... ¡No me voy a ir a buscar las pistolas así! No sé que moría mal, hijo de puta. ¿Y yo qué te dije? Que... No saqué. No saqué. No saqué. No... ¡No! 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 Es hijo de puta del francotirador, boludo. Me mató cuatro veces, pero pudimos acercarlo y le tiré con una dinamita. Un cartucho de dinamita. Voló a la mierda. ¡No dan tanto billete ahora, sí! ¡Está terminado! ¿Cómo lo va a vender? ¿Porque tiene el sello del banco? Esa es cagada. A menos que lo... como una mini fundidora. ¿Terminó así? No puede ser. No puede ser. Pero el mapa está oculto todavía. ¿Qué pasó? No puede ser. No puede ser. Hay poscritos, sí. Andrés desbloqueado. Verano eterno. Vale. A ver, va, ese es casa. Vale, ya dice que se le está recuperando. Está lindicito. El pibito. Rolosa. Hola. Me parece que seguía un poco más. No puede ser. No puede ser. Más solo tiene sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se casó? Está bien. Ahora está mal que se case. ¿Comieron algo? Sí. Yo nunca pasé por ese puente. Mirá. Una represa. Red, I need you and the world. A ver, ¿qué más? Ahí se va, ¿no? Sí. Digo que seguiría a Sudamérica. Se va a Sudamérica, sí. Es que se ha vuelto frío porque no quiere que... No se murió nadie. No se murió nadie. Se murió Coso. Maica, Maica se murió. Era un hijo de puta ese boludo. Pero vi un montón de gente... Ah, mirá, ahí está, ahí está. Bueno, la única vez que vemos a alguien... ¿Cómo se llama? Que tiene vestido en el casamiento, ¿no? Sí. Luego al principio, ¿no? Bueno. ¿Habrán hecho un cabrito al stack o algo? Hay mucho más poscaritos. Vale, vale, vale. ¿Para qué le faltó más horas, boludo, de historia? Diez horas más le faltó. Veinticinco horas más le faltó a la historia. A mí eso es recorta la historia, ¿eh? ¿Qué son estos? Ah, estos hijos de puta son, mirá. Cruel world, I'm down. Take it away. No, se termina. I have seen so much pain. Now I see into the eyes of a girl. No more, no more cruel world. On a dusty trail I saw vapor light. Dale, treme. I was so much, don't know what it seemed bright. I felt mission, I felt trust. I knew then that I must go to her. Away from this cruel world. Cruel, cruel world, must I go on? Cruel, cruel world, I'm moving on. Vale, ahí se despide el indisito. Eso se despide. Cruel, cruel world, I'm gone. Cruel, cruel world, I'm gone. ¿Qué es eso? ¿Vale, Adrián? CRPS y lo dejé. Bastazo eh. Bastó bueno eh. Lástima que pensé que iba a seguir más. You did your worst. You tried to rest. Now it's time to rest. Now it's time to rest. Mmm-hmm 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 ¿Qué? Mmm-hmm ¿Ese quién es? ¿Ese no es de la familia? ¿Me ayudamos a escapar o no? Amén Me parece con el hijo Y el perrito va Y el perrito va Ah, eso es en la parte de la ciudad, ¿no? Va del pueblo Ah, están buscándolo Están buscando Bien, bien, me gustan los buenos finales Aunque fue breve, pero Estuvo bueno, sí, estuvo bueno, ¿eh? Lo están buscando La yuta Ese es un hijo de puta Y Gota es un hijo de puta, ese Ah, también quiero Quiero tomar algo Ahí tengo que grabar el gameplay Ya fue, lo voy a grabar acá Voy a intentar de vuelta A ver, vamos a probar de vuelta Tanta gente No pueden resumirlo así, viste En 1, 2, 3, 4, 5 hilera O 7 hilera O 10 hilera Tuc, 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 tuc De 10 páginas Sí, 10 hilera De 10 páginas Y ya está Listo Me meto Una por una Ves, ¿eh? Yo después de este Vas a, sí O sea, el primero sí Lo voy a jugar Lo voy a jugar al Lo voy a jugar al ¿Cómo se llama? Lo tengo en PC3 Lo tengo Pero vamos a ver Cómo lo voy a hacer Porque me anda mal El mando El control El Yosti Tengo que dejar cargándolo Pero se descarga rápido Lo jugué, sí Hace como Ponerle Y hace como Cinco años atrás Lo jugué Ah, era la La morochita Que estaba en el campamento Me encontró Una familia No sé No, no me acuerdo Casi nada Me acuerdo Del DLC Del zombie Ese sí me acuerdo Ah, me acuerdo Uno de clase Que había que ayudar Al chabón este ¿No era? Uy, era acá Pero acá está Mista, me parece El de la El de la máquina voladora Le hacía mierda Me parece que era acá O allá El primero Me acuerdo De la monja también La monja me acuerdo Yo me acuerdo Que había un chabón Que había que ayudarle Había que ayudarle Y se estrellaba La máquina Como la de Da Vinci ¿Viste? Que esa voladora El chabón se hacía mierda No sé que era acá Me parece O el otro No me acuerdo Había un chabón se hacía mierda Había un cozo turbio Que hacíamos una misión De un chaboncito Que estaba lejos Al lado del lago chiquito Y una casita Y nos daba Un par de misiones Chiquita ¿No? Ahí está la cosa El cocinero Pearson Esa sí ya la descubrimos Mio no es chori Salame de la colonia Longaniza A ver si la foto La vimos la foto Recordando viejos tiempos Que era returbio Que te hace hacer unas misiones Y después el chabón Te hace pasar Como modo de agradecimiento Y estaba la esposa ¿Cómo se llama? O la esposa Supuestamente estaba Mio no estaba enferma Estaba inválida No sé qué Y te hace pasar Y no sé si te hace pasar Vos mirás por la ventana Creo Y la chabona está Sentadita Está toda calaca Está toda seca No sé si te daba la opción De matarlo al chabón No me acuerdo bien No sé si era en este O en el uno Bueno Lo están buscando No sé si era en este a ver vamos va, ese es el puerto ah, este que de cozo el más se llama el hijo y la madre, ¿no? que se van, que Arthur le dio el dinero que de ahí se contagiaba porque le mató al víctima con lo golpeó al marido, ¿no? que le escupió, ¿no? se llama sangre le escupió él lo contagia de tuberculosis si, era en ello, era en ello pero está bien, creo que no te podés contagiar así, me parece algo guillo en YouTube no me acuerdo bien pero lo vi así nomás, no, no, no me interesó pero vi el título y después había esas cosas de la receta que te salva me llama que Arthur no se muera que tenía que ir a no sé a dónde buscarlo donde están las caras talladas de piedra y había una receta que si vos la hacías no se murió el chabón queda todo chamullo vale, Sadie se va se va a Sudamérica vale, se va a Sudamérica, Sadie a ver pero el chabón se tenía que morir si o si, nadie puede salvarlo porque yo me vi esos videos me vi esos videos pero era re chamullo todo eso creo que tengo que arreñar la vaca va, esa es la mina, ¿no? sí, la mina de carbón no pude ver el coso a mí el cuerpo del profesor porque fui creo que fui, en un directo fui y estaba el cuerpo el chabón lo encontró con Arthur encontró el cuerpo pero dijo Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? no sé qué mierda pasó y no encontró el robot parece que el robot se fue se gastamó el robot el androide que creó el profesor ese ahí está la tumba, ahí está la tumba, boludo ahí está la tumba, ahí está la tumba, boludo ahí está la tumba, que no encontraba, mirá ah, esa es la ex ¿qué es la tumba? yo creo que el robot se fue me dijo que el robot se fue ¿dónde mierda será eso, boludo? Ya fui por ahí, no estaba Se me murió el caballo No, ya fui, ya fui por ahí Ya fui por ahí Ahí se murió Todo por culpa del coso Del chabón este, Maika, boludo Era un hijo de puta Yo iba repentina a ser muerto El viejito, sí Que se le murió el hijo también ¿Cómo se llamaba el otro hijo? Aquí la voladora, ¿no era? Yo iba repentina era el coso El viejito, el padre Va, desechando la yegua ¿La yegua es? A ver Sí, la yegua, no sé Oh, mirá Hijos de puta Ahí están No, no sé En la fábrica. Voy a descubrir dónde están. Hijo de puta, tanta gente laburó, boludo. De acá no pueden meter 10 columnas, boludo. En una sola pantalla. Meté 10 columnas y ya está. Ahora están tomando agüita. Música ¿Cuántos hemos, boludo? 15 minutos, boludo. De crédito. La concha de tu tía. Ahí está el lobito. La concha de alborador. ¿Qué hora ha sido de esas tres personas? ¿Te acordás? La vieja, la mina esa, la vieja, el alto, que era medio tontito. Y el enano. El enano que hacía magia. Truco de magia, me acuerdo. ¿Qué hora ha pasado con ellos? O la última vez fue cuando cobramos la recompensa. Que entramos al teatro. Que lo vimos actuar. Para ahí nos fuimos. Para ahí nos fuimos. Para ahí nos fuimos. Ah, acá había un loquito, boludo. Había un muy loquito que saqueaba las tumbas. Algo me acuerdo yo. Creo que en el 1, ¿no? Sí, en el 1. Y que en el DLC también tiene que ver el chabón este. Porque estaba hablando con un amigo. Que es zombie. Me parece que así. Algo me acuerdo yo. No me acuerdo del todo. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Yo voy a arrepentir. No sé. Me parece frío, eh. Ahí terminó, ¿no? Sí. Terminó todas las partecitas esas. Estaba muy buena, eh. Muy, muy, muy buena. A mí me faltó 20 horas más la historia. Para mí que le faltó 20 horas más. Se me pasó volando la historia. Aquí. Ahí pusieron 3 columbres, ¿no? Sí. Qué bonito. Qué bonito. Me cansé. Me cansé. Me cansé. Ah, está es Lucy. Mejor es Lucy, Lu. Esto se puede saltear, ¿no? Ya, sí. Ya terminó. No, no hay más. O tengo que esperar también. No, creo que no hay más, ¿no? No, no hay más. No, no hay más. No hay más. Pero bueno, se escucha. No se escucha, bueno. Vamos a Tierra a probar. Veneno americano. No, no hay más. Ya terminó, Abigail. Estoy segura. Pues ya trabajé. En este rancho que llevas. Ya trabajé. Ya trabajé. Sí, señora. ¿Estás siendo sarcástica, John Marston? ¿Yo? Nunca. Ya trabajé. Ahora mira la plata y mira lo que te escribí de que no saque. ¿De qué? ¿Arriba? A ver. ¿A dónde arriba? La plata, dice. No, me parece la plata. ¿Dónde está? Me robaron. Que no saque los cuerpos. ¿Cuál cuerpos? ¿Cuerpos? Mirá la plata. ¿Cómo voy a abrir la plata? A ver, espera. Inventario. No puedo abrir inventario. No puedo abrir inventario. Ah, acá. A ver. La concha de tu tía. A ver. No te llamo de coso. Este es un boceto de coso. Cerrar. La bolsa. ¿Cómo voy a abrir la bolsa? Acá la ve. No, me dio mucha guita, boludo. Mirá. No, algo está mal acá. No, hay un error acá. No, hay un error acá. Hay que devolverle esta plata. Es que me devolverle esta plata. Es mucha guita, boludo. Es mucha guita. Es mucha guita. Es mucha. Para. La vaca me necesita, para. Vale, cambio de color. Esta es otra, eh. Esta es otra. Sí, lingotes de oro. Podemos ir a la tienda a comprar cacao. Para tomar una chocolatada. Vale. Mañana cambiará de color la vaca. Yo tengo una sola vaca, eh. Tengo una sola vaca que cambia de color nomás. No tengo duda. Voy a decir, bueno, son cuatro vacas que, bueno, van rotando, pero no. Es una vaca que va cambiando de color, eh. No hay otra. Ah, ya, ya está. Ah, no, no dije nada, no dije nada. No dije nada, no dije nada. Acá está la traca. ¿Puedo acariciar la vaca, no? No. Haz una narizca, boludo. No, que se gasta. No, que se gasta la plata. No puedo prestar. Porque si no se gasta la plata. Ya terminó ya el juego, pero no, ni más misiones. ¿Estás bien, mujer? Nunca mejor. Ah, no. Me tampoco. Me tampoco. Vale, yo comí un guiso. ¿Qué es carne, no? Carne con zanahoria y papa. No hay pancito o no, ¿no? No. Tiene que haber más misiones. Una vaca mágica nada. Se traslada sola. Pero, ¿para qué ponemos esto? Ah. Vete que vende que te dije. Acá está vender. Claro. Ya tenemos todo lleno. ¿Qué vendimos? Las cosas esas, la leche de vaca. Vale. Bueno. Muchos nos dieron, ¿eh? ¿Se terminó? Después vamos a explorar acá. Mirá. Acá para explorar, mirá. Todo lo que hay acá. Y acá, mirá. Hay un montón de cosas. No, no, no. Dale. Vamos mejor hasta acá. Me cansé. Me cansé ya. Ahí está. Ahí está mi yegua. Está el aroma de la orca. Voy a dejar acá. Está roto eso, ¿eh? Vale, bueno Vamos con hasta acá, gente Vamos a agradecer Bueno, gracias a Zeya por pasar un ratito Muchas gracias a Zeya, ¿sí? Muchas, muchas, muchas gracias por comentar en el chat Muchas gracias a Zeya, ¿sí? Gracias por quedarte en todo el directo Muchas gracias por los consejos del juego Muchas gracias a Zeya, ¿sí? Muchas gracias a Jack también que está por ahí a Zeya, que se fue a Vizier, seguro a Jack Muchas gracias a Jack Y también para, ¿dónde está? El que me donó Coso El que me dejó el Lurk, donó los cafecitos Muchas gracias por los cafecitos Muchas gracias por los cafecitos Muchas gracias por los cafecitos, ¿sí? Por el Lurk, muchas gracias Muchísimas gracias, gente Gracias por estar ahí, ¿sí? De ahí más tú, ¿no? Ah, Darwin, Darwin Darwin, donde quiera que estés Darwin, gracias por el Lurk Y gracias por los vistazos Muchas gracias, Darwin, ¿sí? Espero que estés bien donde quiera que estés Y bueno, todos los que estuvieron Lurkeando Galletita Miao Muchas gracias a Galletita Miao Por el Lurk, ¿sí? Muchas, muchas, muchas gracias Y todos los que dejaron el Lurk Muchísimas gracias, gente Nos estamos viendo mañana Mañana vamos a darle Capaz un juego de terror O vamos a darle al DVD Cualquier de las dos cosas Y el sábado sí Vamos a darle al The Witcher Bueno, se está cagando Está cagando la yegua Vamos a darle al The Witcher el sábado Sí, gente Cuídense Que pase un accidente de noche Y bueno Y... Nos vemos mañana No añado Espero que voy a aprender más temprano mañana Y ahora voy a... Quiero grabar un gameplay A ver si puedo hacerlo Eso Lo quiero subir No me va a ganar No me va a ganar Voy a intentar de vuelta Porque cuando grabo En el otro monitor Se corta la imagen No sé Queda feo Se ve lindo Pero queda feo, boludo Esa, acá Pues me voy a fijar bien Bueno, gente Cuídense Que pase un accidente de noche Y gracias por estar, ¿sí? Adiós a todos, ¿sí? Chau, chau Adiós, chau, chau Adiós, chau Chau